Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Lake Mave. Y este es el primer caso del 2021, del 2021. Espero que hayan tenido un muy feliz año nuevo. Yo ya tuve unas vacaciones, me di unas vacaciones de YouTube, del trabajo. Entonces comenzamos el año con todas las pilas. Este caso la verdad es que yo lo vi en una publicación en Facebook y me pareció bastante interesante, tanto como para tenerlo aquí en el canal. Bueno, comenzamos. John Edward Jones era un espeleólogo de 26 años de Stambury Park. El significado de eso va a estar apareciendo yo creo por aquí en pantalla para que ustedes lo tengan más claro, porque debo confesarles que yo tampoco lo sabía. Un 24 de noviembre del 2009, John junto con su hermano Josh decidieron ir a explorar las cuevas de Nutiputti en el oeste de Utah. El grupo estaba formado por estos hermanos, además de amigos y familia. En total eran como unas 9 personas, menos la esposa de John que se encontraba embarazada así que decidió simplemente quedarse en casa. John había crecido en el área, así que ya estaba familiarizado con todo esto de explorar cuevas. Además de que a eso se dedicaba y desde niño lo hacía, pues su padre también le encantaba explorar. Estaba familiarizado con todas las normas de seguridad, las precauciones que debía tener, todo. Además que la cueva recibía aproximadamente a 5.000 visitantes al año, así que prácticamente se consideraba un lugar seguro para visitar y para explorar. Finalmente todo el grupo, las 9 personas, llegaron al lugar como a las 8 de la noche y comenzaron a explorar cada quien por su cuenta. Si bien eran bastante aventureros y les gustaba como que la adrenalina que era adentrarse en las cuevas, una hora después aproximadamente se separaron y decidieron cada quien explorar por su cuenta. Pues tomemos en cuenta que al ser lugares muy estrechos es bastante complicado como que ir en grupo. Pero lamentablemente Josh fue el único que tomó un camino incorrecto. Si bien él pensaba que se encontraba en cierto sector de la cueva que se conoce como Beard Canal, al parecer había seguido un camino incorrecto o había girado en algún lugar que no tenía que hacer y se encontraba en una zona inexplorada llamada Sposh. Se metió por un túnel bastante estrecho lo que le dificultó continuar avanzando. Pero también se dio cuenta que había avanzado tanto por este túnel que no podía regresar atrás. O sea, sí, lo más lógico para él era continuar, continuar y continuar hasta que llegara a una zona donde fuera un poco más amplia. Pero eso no sucedió. John comenzó a asustarse cada vez más y decidió como exhalar bastante aire de sus pulmones para que su caja toráxica se haga más pequeña y así él pueda lograr avanzar. Pero lo que esto hizo fue que John avanzara con la caja toráxica pequeña y en determinado momento obviamente necesitó inhalar, meter aire y esto hizo que su caja toráxica se agrandara. En ese momento John quedó atorado. Estaba solo pues no olvidemos que se habían separado del grupo y al intentar moverse o desatorarse John tumbó su linterna así que quedó básicamente a oscuras. Afortunadamente un par de minutos después su hermano Josh lo encontró o encontró sus piernas porque era todo lo que se podía ver de John en la situación que estaba. Intentó jalarlo de las piernas para así sacarlo del túnel pero al hacerlo las piernas de John chocaban con el techo de la cueva así que esto no permitía que pudiera salir. John se encontraba en una situación incómoda pues aparte de estar atorado quedó su cuerpo como con la cabeza para abajo las piernas para arriba y esta posición era bastante incómoda pues la sangre se le estaba yendo a la cabeza. Como Josh no consiguió ayudarlo, sacarlo de ahí decidió ir a buscar ayuda. La cueva en la que estaba atorado John era tan profunda que al equipo de rescate le tomó más de una hora llegar al lugar. Aparte había zonas demasiado estrechas que solo personas con ciertas características corporales podían acceder también para evitar que los rescatistas quedaran atorados. La labor de rescate parecía bastante sencilla tomar las piernas de John y jalarlo para arriba pero cuando los rescatistas llegaron al lugar ya básicamente John tenía como tres horas con la cabeza para abajo y tengamos en cuenta que nuestro cuerpo no está preparado como para permanecer tanto tiempo en esa posición. John estaba consciente, hablaba con los rescatistas les decía que estaba ansioso de salir de ahí que confiaba en ellos como para sacarlo de ahí y comenzaron sus labores. Los rescatistas amarraron una cuerda a los pies de John para intentar jalarlo pero a pesar de que lo hicieron tres personas no lograron avances. Intentaron también cambiarlo de posición para que esto fuera un poco más sencillo pero nada de lo que intentaban funcionaba. Le cortaron la ropa para así ganar unos centímetros de diferencia o de espacio o inclusive hubo un rescatista que bajó junto con John y comenzó como que a picar la piedra pero nada de lo que hicieron funcionó. Las tareas de rescate en la cueva a 130 kilómetros al sur de Sand Lake City fueron lentas debido a que los rescatistas debían excavar con herramientas neumáticas en el túnel estrecho y en determinado momento 50 personas llegaron a trabajar para liberarlo. Los rescatistas hicieron todo lo que estuvo a su alcance un sistema de poleas para poder jalarlo como ya habían hecho en otra situación pero John medía un metro ochenta y tres y pesaba como unos ochenta y seis kilos entonces el hecho de jalarlo era doloroso para John. Así que todos comenzaron a entrar como en... No es pánico pero comenzaron a darse cuenta de lo difícil que iba a ser rescatarlo. Más tarde se dieron cuenta de que la única manera de poder sacar a John del agujero era fracturándole las piernas pero esa idea le estaban dejando como el plan B o lo último que iban a intentar porque lo ideal era rescatar a John sano y salvo sin llegar a fracturarle nada. Doce horas después John ya estaba en pánico había comenzado a sufrir claustrofobia su corazón estaba bombeando o estaba trabajando demasiado para intentar bombear sangre al resto de su cuerpo pues todo se iba básicamente a la cabeza y al pecho de John. La única manera que encontraron los rescatistas de calmar a John fue llevando a su esposa a este lugar y de que éste pudiera hablar con ella mediante un radio. Diecinueve horas más tarde el arco que sostenía la polea se rompió y muchas rocas comenzaron a caer sobre John inclusive sobre uno de los rescatistas que terminó noqueado y con la mandíbula rota. Esos fueron como los últimos momentos de John y dicen o bueno el rescatista que estuvo con él cuenta que lo último que le dijo o lo último que le preguntó John fue ¿estás bien? pues inclusive en esos momentos John se preocupaba por su rescatista luego cayó inconsciente y no volvió a despertar. Fueron casi veintiocho horas de pánico a doscientos quince metros de profundidad en la cueva Bob's Posh que tenía una forma de L y contaba con solo cuarenta y cinco centímetros de ancho y veinticinco centímetros de alto por eso John se había quedado atascado fue difícil para todos abortar la misión y media hora después de la medianoche un paramédico desafiando la ciencia decidió declararlo como muerto su esposa no quería abandonar el lugar pues tenía todavía como la esperanza de que John solamente estuviera inconsciente pero el teniente y el sheriff la convencieron de irse a casa pues le prometieron que harían hasta lo imposible por recuperar el cuerpo de John pero los rescatistas sabían que si fue casi imposible rescatarlo cuando John estaba consciente y podía ayudarlos era básicamente imposible rescatar solo su cuerpo la cueva terminó sellándose y se determinó de que era muy arriesgado extraer a John sus restos todavía descansan en esa cueva y su familia decidió hacerle una placa para tenerla en el lugar y bueno gente eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado la información que la investigación haya cumplido con las expectativas con sus expectativas al principio del video estuvieron apareciendo mis redes sociales para que ustedes vayan y me sigan y también abajo en los comentarios ya saben que me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso sabían de este caso también les apareció en Facebook porque creo que mucha gente comenzó a comentar esa publicación y por eso me salió como en el inicio ¿se animarían ustedes a practicar la exploración de cuevas sabiendo que cosas como esta suceden? la verdad yo creo que no me daría como que bastante miedo ingresar a un lugar bastante oscuro y pequeño la verdad es que no entiendo cómo un hombre del tamaño de John pudo adentrarse tanto como para entrar en algo de 25 centímetros nos vemos la próxima semana en el próximo video que ojalá sea el próximo viernes chau chau